Vamos a ver la activación de los macrófagos. Esto fue más o menos lo que ya vimos cuando vimos la activación del infusito TCD4. Entonces básicamente vamos a volver a repasar la activación del infusito TCD4 porque siempre van juntos la activación del macrófago y la activación del infusito TCD4 o casi siempre, a menos que la célula que está activando al infusito TCD4 sea otra célula prensadora de antígeno como puede ser la célula B o el infusito B. Entonces vamos a ver la activación del macrófago. Entonces tenemos aquí esta, digamos este linfusito T, este linfusito T y aquí vamos a tener una célula prensadora de antígeno. En este caso va a ser el macrófago. Este es el macrófago. Y el macrófago, como es una célula prensadora de antígeno, cuando expresa el antígeno es como si el macrófago le dijera al revés. Es como si el macrófago le dijera al linfusito T, miren lo que me encontré. ¿Y cómo se lo va a expresar? ¿Cómo le va a expresar ese antígeno que se encontró? Se lo va a expresar por medio del embaliceos. Entonces, este es el MHC2. Y aquí tenemos el antígeno. Y el antígeno va a ser reconocido por el receptor del linfusito T. Por el receptor del linfusito T, este es el receptor. Receptor del linfusito T. Este es el macrófago. Receptor del linfusito T. Pero esta unión es inestable. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ayudar a estabilizar esta unión. ¿Y quién lo ayuda? El CD4. Este es el CD4. El CD4 está ayudando, está promoviendo la interacción del MHC2 que expresa el antígeno con el receptor del linfusito T. Y esta es la primera activación para el linfusito T. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Primera señal, primera señal, primera señal de activación para el linfusito T. Eso va a hacer que el receptor del linfusito T, si ese receptor se une, se une al antígeno, al antígeno del MHC2 o al antígeno que está siendo presentado en el MHC2. Y quién lo ayuda, el CD4. Entonces, luego dijimos, tenemos traducción de señal. ¿Cómo hacemos la traducción de señal en el linfusito T? Por medio del CD3 o el complejo CD3. Este. Y aquí. Y aquí. Estos son complejos. Complejo CD3. Y esto traduce la señal. ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces, ahora tenemos... Voy a borrar aquí. Este es el CD... CD28. Lo voy a poner en azul. Este es el CD28. CD28. Este de aquí. CD28. Y se va a unir con el B7. Este es el B7. Del macrófago en este caso. Pues el B7-1 o B7-2. Si es B7-1, también se llama CD80. Si es B7-2, también se llama CD86. Seguimos. Esta fue la segunda activación del linfusito T. Segunda... Bueno, segunda línea o segunda señal de activación. Segunda señal de activación para activar el linfusito T. ¿Cuál fue? Unir el CD28 del linfusito T con el B7 del macrófago en este caso. O de la presentadora de antígeno. Y ahora viene la interacción entre las citoquinas. Entonces, aquí el macrófago libera interferon gamma. Entonces, vamos a, digamos, estabilizar más esta unión. ¿Qué va a pasar? Entonces, aquí también tenemos la integrina. El macrófago también expresa aquí una integrina. Esta integrina. Y la integrina se une al CD2 del linfusito T. Este, aquí este, este es el CD2 del linfusito T. También se llama IG-CAM. Entonces, aquí tenemos más interacción integrina con IG-CAM del linfusito T. Y otra cosa que puede activar al... Bueno, ahorita lo vemos. Ahorita vemos otra cosa que activa al macrófago. Pero seguimos con la activación del linfusito T. Entonces, ya tenemos el linfusito T. Y ahora, ¿cómo vamos a activar al linfusito T? Ahorita seguimos con el macrófago. Entonces, el macrófago, ahora ya una vez que está activado el linfusito T, va a diferenciar al linfusito T. Ya vimos las dos señales de activación. Ahora, ¿cómo diferenciamos al linfusito T? Este es el macrófago libera interferon gamma. Entonces, aquí vamos a ponerlo interferon gamma. Interferon gamma. El interferon gamma llega al linfusito T. Y eso hace que el linfusito T ahora es un linfusito T CD4. Pero ahora se va a convertir en el subtipo TH1. Este ahora es el linfusito T subtipo TH1. Subtipo TH1. Y ahora, ¿qué va a hacer este linfusito ya que recibió el interferon gamma? Entonces, va a liberar... Va a liberar interleucina 2. Esa es la interleucina 2 liberada. Y esto va a activar al linfusito T CD8 positivo. Al linfusito T citotóxico. Y también va a liberar interferon gamma. Entonces, aunque el macrófago le liberó interferon gamma al linfusito T, el linfusito T también va a liberar interferon gamma. Entonces, aquí la interleucina 2 también le llega al linfusito. Interleucina 2 también llega aquí. Y vamos con el interferon gamma. Aquí está el interferon gamma. ¿Y qué es lo que hace el interferon gamma ahora en el macrófago? Esto va a activar al macrófago. Entonces, activación del macrófago. La activación del macrófago se da por el interferon gamma que le liberó el linfusito T CD4 positivo, subtipo TH1. Subtipo TH1. Entonces, esto es lo que activa el macrófago. ¿A qué nos refirimos con activación del macrófago? Esto hace que el macrófago ahora se convierta en unas células especiales como son los citocitos epiteliales. Van a ser las células que van a formar el granuloma. Recordemos que el granuloma son un montón de células especializadas que son los macrófagos que envuelven, por ejemplo, al hongo o que envuelven, por ejemplo, a micobacterium tuberculosis. Y así con tenemos esas infecciones con el granuloma. Esta fue una activación del macrófago. Vamos con otro, digamos, otro mecanismo que también activa el macrófago. Y esto es que aquí, en el macrófago, tenemos el CD40. Este, ese es el CD40. Y se va a unir con el CD40 ligando. Este que es el CD40 ligando del linfusito T. Entonces, esta interacción también promueve la activación del macrófago. Entonces, vamos a ponerla. Este es un mecanismo de activación del macrófago. Y el otro mecanismo de activación del macrófago es que el CD40 del macrófago se une con el CD40 ligando del linfusito TCD4 positivo subtipo de H1. Entonces, tenemos dos mecanismos por los cuales activamos a los macrófagos. Y finalmente, ¿cómo vamos a parar la activación del macrófago? ¿Cómo paramos las interleustinas o las citoquinas que se están liberando entre las dos células? Porque finalmente el CD28 ya no se va a unir al B7, sino que ahora el CD28 se va a unir... Se va a unir a esta molécula de aquí, que va a ser... El CD28 se va a unir al CD28 en lugar de que el CD28 se va a unir al B7. Y esto es lo que para la liberación de citoquinas de las dos células. Entonces, ¿cómo se dio la activación del macrófago? Porque una vez que ya tuvimos la activación del linfusito T, que ya la revisamos, que fue lo que vimos en el video anterior, una vez que el MHC se interactúa con el receptor del linfusito T, se traduce la señal por medio del CD3. Y ahora esto hace que el B7, que el B7 de la célula prestadora antígena del macrófago, esté una con el CD28 del linfusito T. Y esto ya activa el linfusito T. Ahora, ¿cómo diferenciamos el linfusito T? El macrófago va a liberar interferón gamma. El interferón gamma es de que el linfusito T produzca interlucinados, que va a activar el linfusito T CD8, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. O la interlucinados puede llegar aquí al linfusito T, a este mismo linfusito T que la liberó. Y también libera interferón gamma, que le va a llegar al macrófago. Esto activa al macrófago el interferón gamma que vino del linfusito T subtipo TH1. O que otra cosa activa el interferón gamma, la unión que se va a dar entre el CD40 del macrófago con el CD40 ligando del linfusito T. Entonces, dos cosas activan al macrófago. Una, que el linfusito T subtipo TH1 le libera interferón gamma, o la interacción entre el CD40 y el CD40 ligando. Pero para que suceda esto, primero tuvimos que haber activado el linfusito T subtipo TH1 para que ahora activemos al macrófago. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!